Okla, la empresa que es dueña de Speedtest.net, dice que el internet móvil en Chile empeora desde diciembre de 2019 a la fecha. De eso se trata el capítulo de hoy. Esto es Oh My Geek. Señoras y señores, bienvenidos al podcast de Oh My Geek en este primer episodio que va a estar dedicado al internet móvil en Chile y cómo se ha comportado, según Speedtest, en los últimos cinco meses. Esta es una noticia, no quiero que la tomen negativamente, para nada. Quiero que lo tomen como una referencia y como algo que va a ser interesante de analizar de aquí en adelante, sobre todo por el tema de las cuarentenas, donde ha sobrellevado una carga más importante del consumo de datos tanto en internet móvil y fijo. Pero quiero destacar lo que ha dicho Speedtest, esta compañía que es uno de los reyes de pruebas de velocidad en internet en todo el mundo. Su empresa madre es Okla, quienes dicen que reciben más de 10 millones de pruebas únicas de velocidad todos los días y que desde su creación ya lleva más de 28,9 mil millones de mediciones de velocidad. O sea, no es una empresita cualquiera, sino es una entidad ya que lleva muchos años recopilando y haciendo informes respecto a las velocidades de internet. Y tiene un prestigio tan importante, y digo importante entre comillas, porque las pruebas de velocidad tienen su lado bueno y malo, lo voy a comentar en un rato más. Pero tienen su prestigio porque acá, propiamente en Chile, hemos visto casos como lo de VTR o lo de Claro, que en su momento, cuando Speedtest les dice, oye VTR, oye Claro, tú tienes el internet fijo o el internet móvil más rápido de tu país, ellos se han colgado de eso, de ese nombramiento, de ese premio que entrega Okla, supuestamente Okla Speedtest Award. Y ellos se cuelgan de estas mediciones para sus fuerzas de venta en las estrategias de marketing. Entonces, no es menor lo que está diciendo Speedtest. Y que vengan a decir otras compañías, no, no, no importa, porque todas hacen esta misma práctica. El TED lo hace con otra medición, me acuerdo que a mí yo he recibido comunicado de todas las compañías, tratando de colgarse de alguna empresa de velocidad que dice que tienen el internet más rápido, o con la mejor latencia, o con la mejor estabilidad. Cuestiones así siempre aparecen. Así que yo les prefiero decir este disclaimer antes de continuar con el texto, con la noticia, que, ojo, ya está publicada en NomeGeeks.net. Yo estoy haciendo un compendio, un resumen de lo que publiqué en la web el pasado 17 de mayo. Ya, hoy estamos a 19 de mayo. Y para que ustedes también podamos entender y podamos desglosar un poquito más para dónde también quiero llegar yo con esto, con esta noticia que fue publicada. Bueno, Speedtest y Oakla publican todos los meses un catastro de cómo se comportan las redes en distintos países. Y Chile está incluido ya desde hace bastante tiempo. Y uno puede acceder a esta información sin ningún problema. Si uno entra a Speedtest o busca en Google el Global Index de Speedtest, va a dar con Chile. Y sí, va a poder encontrar la misma gráfica que yo publiqué en Omageek.net. No hay ninguna cosa escondida acá, no es un comunicado que llegó o nada. Es información pública que cualquiera puede ver y leer. Entonces, ¿qué pasa con esto? Desde diciembre de 2019 en Internet móvil. Solamente móvil. No tomen el fijo. No piensen en el fijo porque eso es otro cuento muy distinto, una realidad muy distinta a lo que está pasando con Internet móvil. Y lo voy a mencionar un ratito más. Que de diciembre de 2019 a la fecha, hasta mayo, pero yo conté hasta abril específicamente, que era el último reporte para cuando escribí este artículo, ha caído. Ha caído la velocidad promedio en megabit por segundo, que es la medición de tráfico de unidad de medida de velocidad de datos que usan las compañías para vendernos los planes. Ya, que la gente lo confunde con el megabyte. Pero estoy hablando de megabits por segundo, el MVPS, que es la promoción clípico y que Speedtest, de hecho, hace el ejemplo en base a esa medición de tráfico de velocidad de datos. Y ha bajado desde diciembre de 2019 a la fecha. Por ejemplo, si en Chile teníamos un promedio en diciembre de 2019 de 21,1 megabits por segundo, ese bajó en abril de 2020 a 17,35 megabits por segundo. Una bajada que ha sido progresiva desde ese mes, finalizando el 2019, hasta la fecha. Lo mismo pasa con la tasa de descarga. En diciembre de 2019, Speedtest contaba 13,34 megabits por segundo en promedio de descarga en todo Chile. Y en abril de 2020 estamos en los 11,21 megabits por segundo. Lo mismo pasa con la latencia. Ha aumentado esta respuesta que hay en las conexiones. También afecta, por supuesto, al rendimiento general o al promedio general que hay en nuestras redes. Y son cuestiones que están publicadas online por parte de Speedtest. Y ha sacado el promedio. Eso también ha significado que dentro del promedio que son las mediciones globales que hace Speedtest también nos haya perjudicado de cierta forma en el ranking mundial. Así que podemos... Bueno, Speedtest se ha preocupado también de hacer como competir a las empresas de telecomunicación en los países haciendo ranking y de todo eso. Y nosotros estábamos en el puesto 90 a nivel mundial de velocidades de internet móvil. Ahora estamos en el 103. Actualmente, en mayo de 2020 estamos en el 103 solamente por esta caída libre. Caída libre. Ni siquiera son números tan grandes. Está grande ahí. En esta caída que ha tenido en promedio general desde hace cinco meses atrás. Ahora, quiero volver al principio cuando recién le estaba comentando esto porque es solo una referencia. Esto, las mediciones de velocidad son una referencia. No es una palabra completamente de verdad. Yo nunca he creído en su totalidad a las pruebas de velocidad ni a los promedios en general porque hay muchos factores que pueden influir para bien o para mal dentro de una prueba de velocidad. Yo conozco mucha gente que dice, oye, mi internet anda lento. Y justamente hacen un speed test y dicen, oye, esta cosa anda lenta. Pero, por ejemplo, lo hacían por Wi-Fi, las pruebas. No lo hacían por cable cuando probaban el internet fijo, por ejemplo. O estaban en una red saturada por otros dispositivos o por otras personas que estaban utilizando dispositivos al mismo tiempo que hacen la prueba. Entonces, son cosas que claramente no tienen sentido y no vale la pena medir. Incluso las recomendaciones para hacer una prueba correctas. Hay un cierto paso, por ejemplo, respecto al dispositivo que utilizas, a cómo utilizas ese dispositivo, cómo se está conectando, por ejemplo, a un router, al servidor que te conectas y el estado de la red que tiene que estar interna en tu conexión para que no se vea afectada por otros dispositivos que estén, ya sea, bajando la velocidad promedio o afectando que tú tengas el servicio que corresponde. Por eso, hay cosas que a mí no me gustan mucho de las pruebas de velocidad. Pero, también volviendo al inicio, cuando les comentaba que las propias empresas de telecomunicaciones hacen sus estrategias de marketing en base a estas pruebas, me parece suficiente motivo para sacarlo a colación. Me parece suficiente motivo para sacarlo a colación porque consideren que la están ocupando para vendernos. O sea, estas pruebas, cuando son buenas, se ocupan. Cuando son malas, todos callados. Y en esta situación están todos callados. Yo le comenté esta situación a Subtel antes de publicar el artículo en la web, en omageek.net, y hablé con Subtel y ellos, claro, me dicen, bueno, nosotros los podemos tener como referencia porque Subtel o el gobierno no tiene una prueba oficial de velocidades. Cuando ellos necesitan saber el estado de las redes o el estado del servicio de los operadores móviles o fijos, ellos ofician simplemente, les preguntan a las operadoras y ellos tienen que responder. Ya ha pasado con anterioridad, muchas veces han oficiado particularmente a ciertas compañías cuando fallan, cuando ustedes ven reclamos de caídas masivas, Subtel llega y les pregunta. Pero si no denuncian, si no se comunica esta cosa, Subtel no se da por enterado tampoco. Entonces no existe una medición. Yo creo que tienen en una carpeta de cosas por hacer una forma de estar más constantemente en una medición a todas las compañías, pero también es un tema súper complejo porque hay muchos factores, como ya les dije, que pueden influir para bien o para mal en una medición que realmente no podría reflejar y nunca yo creo que va a reflejar 100% la calidad de un servicio. O sea, veamos también los reclamos de gente en redes sociales. Gente, por ejemplo, que dice, en tal comuna no funciona o en tal parte tampoco funciona. Yo he experimentado muchas veces las diferencias, por ejemplo, en ciertas zonas negras o oscuras en Santiago, donde en una parte había, por ejemplo, red y en otra simplemente desaparece, tan solo por ponerte en un edificio detrás de otro que sea un poco más alto, que tú ya se ve más afectada la red o desaparece el 4G. Bueno, hay una cantidad de cosas estructurales, geográficas, sobre todo considerando que Chile es muy difícil llevar redes móviles, es muy difícil. Y se los digo sinceramente, o sea, acá la inversión, infraestructura y de trabajo logístico para llevar redes móviles en otro país es compleja porque tenemos una geografía compleja. Entre dos cadenas montañosas, una depresión intermedia compleja, no, hay harto tema ahí para escotir. Y es frágil, es frágil, ¿para qué estamos con cosas? Acuérdense lo que pasó para el terremoto, 2010, regiones que fueron mucho más afectadas, la misma Bio Bio, la actual Nuble, que sufrió caídas simplemente de todas las comunicaciones porque el sistema es completamente frágil y es difícil geográficamente hablando. Bueno, volviendo a la prueba, vemos esta caída. La tabla completa la publiqué en omageek.net. Si ustedes buscan el post que se llama Internet móvil en Chile, empeora desde diciembre de 2019 a la fecha, según Speedtest, van a llegar al detalle completo y los links para que puedan observar cómo ha sido esta baja del Internet móvil en Chile que no son tremendamente, que uno diga, oh, sí, ¿sabes qué? Noté una caída. Sí, yo me acuerdo en el verano andaba más rápido. No, 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 no va a pasar eso. Claramente no va a pasar eso, pero sí es muy interesante analizar esta caída porque ha sido consecutiva por cinco meses. Y acá no podemos culpar al coronavirus. No podemos decir así, no, las cuarentenas han hecho explotar los servicios. No, señor, porque acá vemos que, de hecho, la principal caída se da en el verano, antes que comenzaran las cuarentenas. Entonces hay que observar claramente qué ha sucedido en este tiempo, qué ha pasado, y el oficio que haga Subtel a las empresas pueda tener de referencia este tipo de publicaciones que son útiles. No son la palabra, no son la ley. Vuelvo a decir, esto es muy referencial, no es la ley, pero sí es un buen catastro para que, por ejemplo, Subtel cuando vuelva a oficiar, cuando vuelva a preguntar, pueda tener en consideración, oigan, ¿por qué ellos están diciendo esto? ¿Y por qué las probables mediciones también están indicando que se ha visto amermado a la calidad del Internet móvil en nuestro país? Bueno, el pasado 14 de mayo, estamos a 19. El pasado 14 de mayo, Subtel ofició a las compañías sobre el estado de las redes por la cuarentena total que se sumó en Santiago en toda la región metropolitana. Ustedes saben que Santiago entró en una cuarentena completa y las compañías tienen que enregar una respuesta de forma impostergable antes del 22 de mayo de 2020 para que los interesados en informarse un poquito más sobre el estado general de las redes en todo Chile, no necesariamente por el tema del confinamiento en región metropolitana. El informe tiene que hablar completamente a raíz de todo el país. Se publica en Subtel.cl. Echen un vistazo. La vez anterior que hubo oficio general por parte de Subtel fue, si no me equivoco, en marzo. Cuando comenzaron las cuarentenas, Subtel lo primero que hizo fue oficiarlas para pedirles, decirles cuál es el estado y qué pretenden hacer para reforzar, por supuesto, el uso, el explosivo uso que se esperaba del internet tanto fijo como móvil en casa porque la gente tenía que trabajar desde sus hogares. Entonces, claro, pasó. Es cosa de mirar, por ejemplo, a fenómenos que han ocurrido con distintos otros países o con compañías que tuvieron explosivos aumentos. En el caso de Zoom, en el caso de las videoconferencias, Verizon en Estados Unidos, por ejemplo, habló de un crecimiento de un 75% del uso de videojuegos en línea. 75%. Eso sumado, por supuesto, a que es un tiempo solamente recreacional porque el resto lo hace la carga de trabajo, del teletrabajo, que obviamente una de las actividades número uno en los aumentos también, otra parte del catástrofe también que han hecho las empresas, ha sido la videoconferencia, ha sido la videoconferencia, por lejos, el apoyo ofimático más importante en estos meses. Recuerden, está publicado esto con la tablita completa de subida, promedios de velocidad de subida, de bajada, la latencia, desde diciembre de 2019 hasta abril de 2020 en omageek.net para que le echen un vistazo, pero el Global Index general, por si el día de mañana quieren volver a verlo, si que quieren ver los meses anteriores de diciembre de 2019, todo lo que ha hecho Catastro Oakland este tiempo, lo ven en la web de speedtest.net. Así que eso sería por hoy, amigas y amigos, este fue el primer capítulo, el primer podcast de Omageek, vamos a estar publicando, por supuesto, con más temas para que estén atentos a nuestras redes sociales en Omageek en Twitter, Omageek.net en Instagram y Facebook, además de Omageek TV en YouTube. Si me quieren seguir a mí, pueden hacerlo en arroba felipovalle, tanto en Twitter e Instagram y vamos a estar completamente conectados ofreciendo temas, si es que quieren discutir, si es que quieren proponer algo, todo es bienvenido. Eso es, que estén muy bien. Hasta la próxima.